¡Hola, kuchas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien Es demasiado temprano para estar así tan animados Pero eso también es la emoción de que vamos a comer porque tenemos demasiada hambre Son como las 9 y algo, yo me la desperté como a las 7 Luis Miguel no está, se despertó como a las 6 de la mañana Pero fue porque fue buscar a su mami al aeropuerto Y es, él tiene carro No, no, tuvimos que pagar Uber pues Clarito, pero bueno Los estamos esperando, pero tenemos demasiada hambre Y ellos vienen en cola, o sea, vienen en tráfico Y ya no aguanto, en serio no aguanto Ya llevo 2 horas despierta sin desayunar Bueno, mentira, ya van 3 horas despierta sin desayunar Eso es too much con demasiado Ya estoy preparando el almuerzo, eso es arroz En el horno está el plátano al horno Mmm, rico, tenemos tiempo que no comemos plátano al horno Y pues yo delicadamente me estoy preparando mi café Qué feo se ve esto Pero es la única forma de poder hacerle esta espumita Nos vemos en un ratito ya con Luis y con la mami de Luis Vamos a esperar 2 segundos a ver si llega de repente ya Ok, no, chao Buenos días, gente bonita Hablo así porque es súper temprano acabo de llegar al aeropuerto Porque, no sé, porque mi madre viene a visitarnos hoy aquí a la casa Estoy emocionado porque tengo como 7 meses y que no la veo, más o menos Tengo los lentes porque tengo cara de pegado Hola madre ¿Qué crees? ¿Quién? Aquí está mi madre, ya llegó Hola madre No puede ser que ya saliera del canal ese No va a salir Aquí está mi madre, llegó Estoy ahorita con la boletica Madre No, 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 no ¿Qué tal el vuelo? Tranquilo? Tranquilo Tranquilazo Mucho frío Hey, hello Adivinen quién llegó Yo Viste, todavía estoy desayunando Yo sabía que había que esperar un minuto más ¿Estás viendo? Ajá Acá vamos a llegar, mi madre llegó, está en el puerto Sacando regalos, mire lo que acaba de sacar de aquí de repente, o sea, oh, my, fuck Y son dos, ok, uno y dos Y... Diablitos Underwood, la mejor forma de comer, salud Aquí está Sí, ahora yo aquí Salud Ya lo pudieron medir en el aeropuerto Ya, él está adiestro, ¿no? Ah, sí, ya, estoy aquí Está infectado Ya sabe, ya Está infectado Ya venía así ya, con proyectos Mentalizado Tiene el virus del vlog A mí me encanta el diablito Este... Pero sí, o sea, aquí hay todo esto Aquí sí puedes conseguir todo esto Pero es muy caro, muy caro Sí, es muy caro Pirulín Los invito a todos a probar el pirulín Lo máximo Si los chilenos quieren saber algo De cosas típicas venezolanas El pirulín es una de las chucherías muy, 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 muy Buenas, divinas, ricas, lo mejor Adictivas Oh, Dios mío Silita Aglia Arcan Mar... Mar... Marcelorena ¡Olivis! ¡Olivis Rocío! ¡Olivis Rocío! ¡Junior! ¡Qué buena! ¡Saludis! Estamos grabando ¡Hola, coches! Estamos haciendo un YouNow justamente ahorita Y ya acaban de verse Los que están ahí se van a ver muy pronto Aquí estamos En el set súper instaladísimo Me encanta Me encanta Vamos a hacer el brindis de la cola de mono para probarlo Aquí por ejemplo Lo que pasa es que los de YouNow saben Pero aquí las que no saben estamos probando la cola de... Iba a decir... De gato otra vez No, mentira Iba a decir cola de mono pero pensé que estaba equivocado Cola de mono Cola de gato Según esta es una bebida típica de los diciembre en Chile Exacto, es como un ponche y es leche con aguardiente Y cositas Y cositas, en fin Ok, a la cuenta de tres Salud muchachones Uno, dos, tres Pa' adentro No, pero ya va, disfrútenlo Pa' adentro suave Ya, ya sé, ya sé Pa' adentro suave Y café Me sabe como a café Ey, no me preocupa esto ¿Te gustó? Me preocupa, está bueno Está rico ¿Me gustó? Oye, está muy buena esta baila Ey, es perro Pero está... Con metílicos Machos alfons lomos sudados Ok Machos alfons lomos sudados ¿Me gustó? ¿Saben qué se me parece? Al... no sé si lo han probado El licor que es haracú Esto engaño, ok Escuchen ¿Cierto que estoy tomando toddy? ¿Alguien sabe? Sí, me gusta Me gusta Por casualidad ¿Alguien sabrá dónde hay esto a domicilio? Uy, qué rico O sea, ¿será que se lo llama a esta hora? Tiene que estar muy helado Ah Mira, helado Y eso está mucho más rico Os manden caritas, besitos Me gustas Todo lo que ustedes quieran Porque van a salir No se baño A ver, Loretta Es que es tarde Son las 2 de la mañana Somos personas trabajadoras ¿Qué haces, Luis? ¿Por qué estás posando? ¿Qué haces de la cara de vos? El Luis Chis Y ahora estamos despidiendo Bellosas tropicales Chavolito Nos encantó demasiado Cuídense el paquetico El dulce Es bueno, es bueno Me gustó esta transmisión en vivo Porque no nos sentimos solos, ¿sabes? Ajá Es una experiencia Sí, o sea, porque antes hablábamos Era solamente con la cámara Pero ahora hablamos con ustedes Así como más Eh, Lorena Y me encanta Manda un correo de Mary Me interesa ¿Qué? Que les vaya lindo Miren, me encanta que manden todas esas cositas Lorena, mando un correo Me encanta Por favor, véanse mañana Mañana tengo que publicar esto Aunque no sé en qué tiempo Ay, no va a dormir ahorita Pero... Es más, Mary se va a quedar grabando YouNow mientras edita No, no, hay que dormir Ya, eso es todo Me encantó la transmisión en YouNow Deberíamos hacerlo más seguido No sé por qué no lo hacemos antes Verdad Verdad? Verdad Hello, Gucci Tanto arreglar la sala Tanto hacer luz y tan... Para que al final esté como esto Ayer no hemos grabado absolutamente nada Pero hoy esperamos grabarles más cosas Y mejores cosas que esta cara La casa está hecho un desastre Dígame el cuarto El cuarto más aún Yo lo único que quiero comer son Ayacas Y mis papás Y mis papás hace unos días Las hicieron Y nos provocó demasiado De hecho les voy a poner el video De donde las hicieron, Luis Les voy a poner justo ahorita el video Para que mueran lentamente ¿Cómo se arman las ayacas? ¿Cómo se preparan? Porque yo no las preparo Agarro la hoja Y la parte venosa Va hacia... Hacia abajo Porque se... Aceite Y es más fácil Más manejarla Ubicas la manera Como se te haga más fácil Aquí Le echas aceite Porque a tu papá le gusta Que se le ponga aceite Papá no Que se le echa aceite Y más Se le echa aceite pintado Ese aceite Esa grasa Es como noto Ajá, yo no uso los otros Porque me van a echar la suya Esa es la diferencia No le he hecho eso Y no vale la pena Porque igualito quedan buenísimos Esa es la diferencia Pero que yo trabajo bien Ok Ella se va No sé para donde carajo Pero se va Agarro la masa Y formo como una especie de bolita Si tienes esto por supuesto Si no con dos bandejitas O dos tablitas Dependiendo del tamaño de la hoja Tú haces la bolita Normalmente la hacen con la mano O sea agarran y aplastan esa bolita con la mano Y la extienden Eso es lo que hacen normalmente Dependiendo Dependiendo del tipo de masa En este caso tenemos la tabla Esa tabla es una tabla arepera O alláquera O empanadera Que es la que le dicen normalmente Es más fácil Ok Y ella aplasta de una vez Y sale ya redondita Sale redondita Siempre he hecho una cucharada grande de guiso Ok Depende también el tamaño de esto Y comienzo a adornarlas Esto se llama como adornar Dos pimentón Como tú quieras El adorno de cebolla Pimentón Aceituna Aceituna Alcaparra Exactamente Unas cuantas pasitas Tocino Y el tocino Eso es para que le de sabor más que todo el tocino Si no le quieren agregar tocino Bueno También pueden hacer Ok Después de esto Unimos estas dos Así La doblo así Es mi manera de hacerla Hay otra forma Doblo esto Y doblo esto Y la pongo aquí para que le pongan lo que sea Esta es ya para armar la yaca La yaca Este Si por casualidad esto se rompe No se salga la masa ni nada por el estilo Entonces hago esto que está acá Como una tercera Doblo Y después le pongo la faja Una vez tengo la faja ya y comienzo a armar Que esto si lo sabe hace Erlich que ya lo ha hecho Justas, justas cosas de que no se salga nada y cuando se cocinen no se le salga la comida Este tipo de amantes Es el mejor Pero pueden hacerlo de uno si quieren como ustedes quieran Feliz Navidad Feliz 24 de diciembre Hola que tal Hola que tal Hola que tal Hola que tal Estaba escondida en las sombras Estaba escondida pero igual te puse En las sombras Vamos a empezar a calentar las ayacas Pero quiero Explícale que son las ayacas No ya Las ayacas no son tamales Es que ayer justamente estábamos grabando YouNow Y nos quedamos como hasta las dos de la mañana hablando con un gentío Y acá ratito decíamos que era una ayaca Entonces es como que ya Le explicamos demasiado No es un tamal ni es una humita No, no es ninguna de estas Pero bueno, importa El hecho es que El hecho es que es bien, pero bien, pero bien sabrosa El hecho es que Hace unos días me vi con una suscriptora Hace unos días me vi con una suscriptora Y tan linda Me vi con su mamá también Y su hermanito Y las bellezas me dieron Unas ayacas Miren Estaba demasiado emocionada Porque su papá es chef Su papá es chef Entonces Para ellos Las ayacas de su papá es la mejor Pero Para nosotros Hace falta ni decirlo Porque justo acaban de ver No vengan ustedes Las de mi tía son brutales Bueno, todo el mundo va a decir eso de su casa Así que Perfecto La cosa es que nos mandaron Unas ayacas Entonces Esta es para mi Que dice Mary Alice Esta es para Cuchi Toma Q Gracias Y esta es para Cuchi 2 Ahí está Derwin Gracias Derwin Verónica Ey Te pasa Si te pasa Gracias Verón En serio que linda Y al papá Y a la mamá Y al hermanito Y a toda la familia Súper linda Entonces vamos a echar estos Y aparte compremos otras dos ayacas Aquí al lado Uy Está frío Están congeladas Así que vamos a poner primero estas Y luego ponemos las otras Y luego vamos a comer Ya vieron una preparación Pero somos súper súper extraños Esto es súper extraño Porque No tenemos pernil Tenemos ensalada de gallina Que también es súper típica En las navidades Y el pernil también Pero no lo compramos Porque es que de verdad Que no pensamos en absolutamente nada No, no, no La cosa es que compramos pollo O sea Pollo navideño Sácalo Ya va para sacar esto Literal pollo así Pollo Tipo pollo Arturo Pollo frito Miren ahí está Pollo navideño papá O sea ese es bueno igual Y ese está rico Y yo sé que no compinará Pero no importa Ese es la Como que El backup Exacto Del pernil No es lo mismo Pero no importa Y lo único que faltaría En tal caso Es la Falta algo ¿Qué es lo que falta? El pan de jamón Pan de jamón Pan de jamón Pero bueno Prometemos que para el 31 de diciembre Estaremos más preparados Estaremos más preparados Pero por ahora Lo siento En fin Tenemos hambre Y ya estamos un poco más activados Yes Tienes Tenemos gaititas Tenemos gaititas Tenemos gaititas También está lleno De regalinos Y yo no sé si Así que Like por esto El que lo sepa No sé Esto es como un chiste interno Porque hicimos un Yunao Para futuros Yunaos Pinta de las redes Yunaos ¿No? ¿Estás jugando tatuajes? Actué bien ¡Buenísimo! ¡Salud señores! ¡Salud! ¡Que les vaya súper bien! 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 ¡Salud! ¡Buenas! 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 O sea, Verónica, vamos a secuestrar a tu papá por todo diciembre. Ya lo dije, está brutal esa Yaka, ¿oyó? Total, de para nada que sí. ¡Guau! ¡Guau! Me puse los lentes porque de para no aguanto el cansancio y esto como que me disimula un poco. Yo también. La cara de mamado que tengo. Pero nada, llegó la hora de... Abrir los regalos. ¿Qué hay ahí en ese arbolito? Ay, pero los míos... Pero los míos ya dije que no están envueltos. Están en mi cuarto, están muslajeados con lo demás. Vamos a movernos a la sala entonces. Y ya estamos en la sala. Dios mío, me cansé de caminar tanto. Cierra la puerta de la cocina. Estoy en una cuña de Navidad. Y la tomas con el dron. ¡Hola, Abran! ¡Hola! ¡Qué marido! Vamos a empezar con la entrega de regalos, ¿verdad? ¿Es que para Debbie? ¡Woooh! ¡Hey, baby! ¡Hey, baby! ¡Hey, baby! ¡Erly! ¡Erly! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Hola! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Con la cara del oso! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Se acabó lo que se ha dado Queremos que todos tengan una feliz navidad Que lo hayan pasado bien, que el niño Jesús Lo llene de muchos buenos deseos Los que estés aquí Nunca pierdan sus esperanzas Nunca dejen de soñar, todo es posible Los que están allá en Venezuela O sea, nunca dejen de luchar Fuerza, paciencia, perseverancia Unión también Tenemos que trabajar con la Venezuela Salir adelante por todo Desde aquí estamos con ustedes Hacemos lo posible, mi familia Como los amo, gracias por todo Por el apoyo, a mis amigos también Sí, o sea Los llenen por algo No, pero en serio O sea, mucha suerte Que el niño Jesús de Pana los colme de todas sus bendiciones Este nuevo año, creo que ya son las 12 Y el bejito pascuero Y el bejito pascuero, sí, ya son las 12 Así que bueno Gracias por acompañarnos en esta experiencia Viva Venezuela Viva Venezuela Viva Venezuela Viva Venezuela Viva Venezuela Y el bejito, seis